Bueno, fin del trayecto. Bienvenidos, bienvenidos a la Ciudad de México. Los han elegido para trasladarse a una de nuestras mejores ciudades. Me no olvides llamar a la Ciudad de México, el Hogar del Príncipe. Somos Saras. Elis de la niña. Bienvenidos a la Ciudad de México, un lugar seguro.